Haremos un review del bombillo LED Torfire modelo P2 en luz blanca Como pueden notar el Torfire Este bombillo consta de una parte que hace, que sirve para disipar el calor Y cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LEDs de alto iluminación Todos conectados en serie ¿Para qué sirve esta parte gris que es de disipación? Sirve para que el bombillo no se caliente y dañe sus partes o sus componentes interiores Como podemos ver todo está muy bien fabricado y muy bien soldado Interior del bombillo encontraremos el transformador Y viene con esta base para hacer difusión de la luz Este bombillo es de 7 vatios y soporta un voltaje desde 85 hasta 265 voltios Que tiene de especial el bombillo Torfire a comparación de un bombillo normal La gran diferencia que tiene entre este bombillo y este Es que tiene estas cavidades que lo que hacen es disipar el calor Y entre más espacios para disipación Más fácil va a ser el que el calor salga al ambiente Y no va a dañar sus componentes internos Bueno, ahora vamos a probar el bombillo Este es el bombillo Torfire con luz blanca Voy a proceder a apagar la luz Listo, como pueden ver no hay ningún tipo de luz encendida Ahora encendamos el bombillo Tiene muy buena iluminación Lo pueden encontrar por Banggood Y voy a dejar el link en la descripción para que puedan comprar Saludos y muchas gracias por la atención Gracias por ver el video